Felicidades por este proyecto del conde y el que tú fuiste una de las personas que asistió al festival de venecia cómo fue esa gran experiencia bueno fue muy emocionante fue como cumplir un sueño o sea fue cumplir un sueño y también muy honrada de representar a Chile sobre todo en este momento en la conmemoración de los 50 años del golpe de estado en un festival tan importante con una película tan necesaria. Tu personaje de Carmen es muy simpático una simpática chica que dice que le encanta ver la envidia y la violencia no entonces qué puedes compartir para los que van a estar viendo tu personaje bueno yo creo que Carmencita es un personaje muy contradictorio y también un poco delirante ella está encomendada por la iglesia católica para matar a Pinochet y para recabar información pero también a medida que va pasando la película ella se ve seducida por este poder y empieza a tener una agenda personal en la que ella quiere usar a el conde para volverse inmortal entonces claro es un personaje bastante contradictorio bastante on the edge por así decirlo en un momento pensamos que ok sabemos quién es Carmen pero en otras como que no 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 estamos muy seguros la dirección nos nos lleva y va sí bueno yo creo que es un personaje súper indescifrable muchas veces nosotros filmamos la escena con un rango de emociones amplio entonces yo no sabía cómo iba a quedar finalmente en la película pero claro queda de una manera en que es un personaje súper vertiginoso y súper como te decía que yo creo que está como en una especie de delirio místico tu personaje también tiene la oportunidad de tener diferentes diálogos con todos los mayoría de los personajes cuál fue uno de tus preferidos yo creo que disfruté mucho en las entrevistas porque también era muy chistosa o sea hablaban de temas muy fuertes pero también estaban como en un lugar que también era como completamente sorprendente yo creo que hoy no todas son mis favoritas la verdad y creo que también es importante recalcar que todo lo que mi personaje dice en esa entrevista es verdad todo eso pasó a mí me encantaron las que son directamente con el conde porque suele poder decir y hacer en otras frases como justificación a sus quejas de que oh no soy ladrón bueno yo creo que también es una estrategia de carmencita de de tratar de ganarse a a pinochet y también a toda su familia para que les dé información o sea por eso les celebra cosas que que son evidentemente injustificables pero creo que es un personaje muy inteligente y que va descifrando eh cómo actuar con quién para para poder lograr su objetivo lo mejor posible los escenas donde tu tu personaje está volando fue a base de green screen no no todas esas escenas son eh filmadas en la patagonia con una grúa eh sí fue súper entretenida yo tuve que tener dos meses de trabajo acrobático para lograr eso y también eh lograr la coreografía y y bueno en la patagonia eh no sé si conoces pero hay unos vientos fuertísimo y y también fue muy lindo poder volar en medio de esos vientos pero no fue nada fácil porque en una traes traes vestidas de de monja y el otro traes el vestido era con con wires con cables que estaban que estaban en la grúa y eso nos permitía bueno después solo lo borraron con efectos especiales pero eh no fue fácil pero fue muy entretenido y al principio daba miedo pero ya después no oh sí yo a las alturas no eres muy brave gracias y cómo fue la estar bajo la dirección de Pablo eh bueno esta es la segunda película que hago con Pablo y eh muy contenta eh creo que él es un director muy inteligente y muy sensible y también un muy buen guía porque creo que él eh saca a relucir lo mejor que hay en uno me acabo de hablar con el señor Badel y dice que la ventaja es que ya nos ocupa muchas palabras ya se conoce ya se entiende bueno Pablo es una persona de pocas palabras pero de palabras muy acertadas y también eso es bueno porque eh si bien te da libertad también te da feedback que es como muy muy certero ahora esto es una comedia bueno yo la verdad hice un casting para hacer este proyecto y me avisaron que que querían que yo hiciera carmencita y yo dije que sí sin saber nada porque yo quería trabajar con Pablo entonces y confío plenamente en él entonces fue como sí y después eh 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 cuando leí el guión estaba súper impresionado eh estaba súper impresionada encontré que era genial la película eh que si bien es una sátira eh es una denuncia a a la dictadura de Pinochet de todos los errores que se cometieron ahí entonces creo que la sátira es una manera de mostrar el horror una cosa que también le pregunté al señor Badel de cómo esta escenografía es blanco y negro versus a color ¿crees que esto cambia nuestro concepto al ver? mira yo eh mientras estábamos filmando nunca me di cuenta porque nosotros no veíamos las escenas como como quedaban pero viéndola en pantalla grande ahora eh creo que es muy importante y y bueno la fotografía de Ed Lachman es impactante eh pero creo que el blanco y negro produce un una teatralidad una como un distanciamiento que que sirve mucho para ver esta película sobre todo porque tiene esta parte de fantasía que es muy que es muy llamativa pues muchas gracias por tu tiempo y felicidades en el hacer una una película de tu país y y estar representando tu país en grande internacionalmente muchas gracias Nancy de nada muchas gracias otra vez muchas gracias